Me traen 4 de... ¿Y saben cómo terminar la transmisión? Sí. A ver, ¿dónde? Vadir Derbeza se burla a su hermano, con unos vasos. Sin duda alguna, en la gran química que mantienen, los hijos de Eugenio Derbeza ha dado bastante regablar, pues a pesar que todos ellos son de diferentes madres, eso no ha evitado una muy bonita relación, pues aunque en un inicio todo era muy tenso, con el pasar del tiempo finalmente todo se fue calmando, evolucionando lo que son a día de hoy. Sino que una gran noticia llegó cuando José Eduardo reveló que estaba esperando a su primer bebé junto a Paola Dalai, provocando que sus hermanos Vadir y Aislin también respondieran en redes, y aunque algunos mencionan que realmente no es unas emociones con mucha felicidad, se ha destacado lo gran unidos que han sido. De hecho, Vadir fue el último en conocer a su sobrina, Tessa, ya que se encontraba fuera de México por compromisos laborales cuando nació la pequeña. Sin embargo, esto mismo no evitó que el propio Vadir publicara unos clips del evento a donde acudieron, tanto él junto a su hermano José Eduardo. La neta, te voy a exhibir hermano. Tuvimos que firmar como unos cuantos, 150 vasos, algo así. Aclarando el propio José Eduardo, fueron 200 vasos, revelando ante la cámara que los vasos solo colocan una J y una E, además del apellido Derbez. Vadir aclaró, de autógrafo y nada más está el mío, soltándose a reír, mostrando el vaso que firmó su hermano. Sin palabras. Aclaro, eran 300 vasos, no está tan sencillo. Pero el esfuerzo que le puse, la dedicación que le puse, número de serie, ya cregó para burlarse del hijo de Victoria Rufo. Aitana lo hubiera hecho mejor. Déjanos sin palabras al mismo José Eduardo, sin un momento que inclusive, su pareja Paola Dalai, publicaría en toda red social, exhibiendo todavía más al pobre José Eduardo.